¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como vino del título del video sabrán de qué se trata este video Y es de haciendo fotos Tumblr Ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo Yo siempre lo había querido hacer desde que ustedes me lo pidieron Pero no tenía como que quien me ayudara a tomar las fotos Porque los días que yo estaba libre, mi novio trabajaba Y no encontraba quien me pudiese hacer las fotos Hasta que la pensé y le pedí ayuda a mi prima Que ustedes la han visto ya varias veces en el canal Hoy les voy a estar mostrando 10 fotos Tumblr que estuvimos haciendo Que no fue para nada fácil Ya por fin entiendo a las personas Porque uno ve una foto y uno dice No, pero esta foto es demasiado fácil de hacer Pero en realidad en el momento que vas a hacerlo es súper, súper difícil Así que si quieres ver estas fotos Tumblr que estuve recreando para ustedes Quédense ahí y sigan viendo Esta primera foto creo que fue la foto más fácil No grabé en el momento que lo estuve haciendo Porque fue aquí en mi cuarto, en mi cama y ya No tenía una camisa o un blusón blanco para tomarme la foto Y lo que hice fue agarrar una camisa de mi novio Que él tiene para salir Y me la coloqué Preparé café Y listo Me senté en la cama Y mi prima me ayudó a tomarme esa foto Y así quedó la foto Esta foto también fue fácil de hacerlo Lo complicado de esta foto fue encontrar una pared naranja aquí Fue muy, muy difícil O por lo menos para mí en esta área donde yo vivo Fue difícil porque no he visto un lugar que tenga pared naranja Aquí va la otra foto Vinimos a Don Quidona a hacer la otra foto que necesito Y aquí está la piña ¿De qué lado es que es? Vamos a tomar así La piña está mirando el freno Sí Cuidado Sí, este fue Tenemos otra foto Creo que esta fue la toma más fácil que he hecho Con mi amiga la piña Lo difícil de esta foto fue la pared naranja que encontramos Que era sumamente pequeño Y como que no cabía O la foto tenía que ser muy de cerca No sé cómo la encontramos Pero encontramos esa pared naranja Porque luego de que hicimos esa foto Pasábamos por todos los Don Quidona Y la mayoría de los Don Quidona no tienen pared naranja Solamente su aviso donde dice Don Quidona Entonces Fue como difícil Pero me gustó esta foto Y así quedó la foto Esta siguiente foto Se veía muy, muy fácil Porque uno dice Ah, simplemente me moto en un carrito Para hacer mercado Y listo Y tomo la foto Esta foto No digo que fuese difícil Pero tampoco fue fácil Primero, hacía demasiado calor Segundo, estábamos haciendo la foto en Walmart Que es un supermercado súper, súper ocupado Que se lo pasa demasiado ocupado Chicos, estamos aquí Yo acabo de grabar el tag del supermercado Ella me va a ayudar a grabar O a tomarme las fotos Para el video de las fotos Tumblr Y aquí tenemos las cosas Y necesitamos un carrito Que está ahí Ella tiene ahí el teléfono Para ver que la foto salga bien Chicos, está haciendo un calor horrible Creo que lo más complicado Fue en el momento De ver cómo se veía la foto original Y tratar de poner el carrito Como la foto Fue bastante difícil Y así quedó mi foto Para esta siguiente foto Creo que no fue difícil Pero no encontré una pared Que fuese rosado Como la de la foto original Vamos a tomar La otra foto Tenemos nuestra dona De Don Quidonas La dona no se parece mucho Pero Es rosada Es rosada Así que vamos a ir Aquí Está haciendo un calor Verdad Horrible prima Estamos en 95 Y estamos sudando Así que le doy muchas gracias A mi prima Por haberme ayudado A hacer esto De nada De nada De nada Como vieron Nos fuimos a las rejas De unos vecinos Que viven por aquí Cerca de mi casa Que tenían como rejas De madera blanca Y se parecía mucho La dona La dona no fue muy parecida Porque no tenían En ese momento La dona Que estaba buscando En Noquidona Pero aquí les dejo La foto De cómo quedó Esta foto Esta foto Fue fácil De encontrar Dónde tomarla Porque en mi casa El piso Es como de madera Exactamente Como la foto Original Creo que esta foto No fue tampoco Complicada Para nada Lo único complicado Fue cómo poner mis dedos Poner las rosas Que si tapándome la nariz Y todas esas cosas Díganme ¿Ustedes qué tal Les parecían esta foto? A mí me gustó bastante Se parecía muchísimo Muchísimo Esta siguiente foto Fue la foto Más difícil Creo yo Que estuvimos haciendo Soplar el confeti O los papelillos Fue un desastre total Porque había mucho viento Y se me iba Para todos lados Cuando trataba de soplar La cámara No la tomaba Y eso fue Súper, súper, súper complicado Bueno Vamos a la siguiente foto Vamos a hacer una foto Divertida Vamos Vamos Aquí afuera de Party City Ojalá ahí no nos pongan Una multa Por hacer esto O no nos voten Busquemos la foto Para ver cómo es Tienes el pelo Del lado opuesto Ya, primero Quiero abrir No, no, no Espérate Espérate, espérate No, no lo voy a lanzar No, no lo voy a lanzar ¿Puedo hacer el pelo? ¿Es de este lado o País? De este lado De este lado De este lado No puedo dejar De este lado ¿Y tiene el pelo alante o no? No No Exactamente Gracias Ya, déjame revisar una foto A ver si ustedes tienen los ojos abiertos Yo te digo que sí, pero... Gracias Sí, tienen los ojos abiertos Un, dos, tres Dale Bueno, así va mi cara En esta foto Dejame arreglarse la cara Toma 258 Como vieron chicos, fue un desastre total Tuvimos que hacerlo Mil y una vez esta foto Todo el trabajo que hicimos esta foto Se merece muchas manitas arriba Por todo ese trabajo que estuvimos haciendo Aquí les dejo el resultado de las fotos Esta siguiente foto nos fue un poquito complicado Porque alrededor de mi casa Por aquí no hay reja que fuese de madera Entonces, justamente ese día Que estábamos haciendo esa foto Mi prima y yo Nos íbamos a ir a cortar el pelo Y justamente en donde nos íbamos a cortar el pelo Había como unas rejas marronas Que era perfecto para tomarnos esa foto Y lo que hicimos fue rápidamente Cambiarme en el carro Chicos, vamos a hacer La siguiente foto Y se necesita Como pudieron ver Esto Que se vea así Esto fue lo mejor que pudimos encontrar Así que Vamos a hacerlo Esta foto también siento que fue un poco complicado Porque cuando trataba de soplar Las burbujas o las bombitas No salía Y cuando salía La cámara no tomaba Pero aquí les dejo el resultado de la foto Esta siguiente foto Fue también una de las fotos más difíciles de hacer Y creo que No me salió Muy muy bien Como yo esperaba Que me saliera Y fue porque Comer el chicle Y inflar esa bomba Fue lo más Más difícil Que pude hacer Ok, ya estamos listos para Hacer la siguiente Toma Espero que la bomba me salga Porque Es un poco difícil Esa es la bomba Te tiene que tener la bomba Te amo Siempre de a poco a poco No en las brazos No, es porque No me salió ahorita Prima Oh my god Como vieron chicos No me salía la bomba Y cada vez que me salía Era cuando no estábamos tomando la foto fue un desastre total y le dejo el resultado a la foto esta foto también fue una foto muy fácil de hacer aquí estamos y vamos a hacer la siguiente foto aquí tengo mi pizza mi prima me está ayudando con la tira de los zapatos que los tuvimos que comprarnos porque la verdad no tengo ni un zapato parecido así pero sí lo que me hubiese gustado es que no hubiese grama pegada a la reja para yo estar más cerca de la reja pero esta foto no fue para nada complicado hacerlo aquí les dejo el resultado a la foto y por último para esta foto tuvimos que manejar 35 minutos para encontrar un carrusel o algo que se pareciera para tomar esta foto y aquí en orlando como ustedes saben hay muchos parques y no fue muy complicado hacerlo simplemente que yo no vivo muy cerca de los parques ahora la siguiente foto estamos en una última toma que es súper conocido aquí en orlando que se llama orlando ice no sé si lo pueden ver por ahí o alguna vez vienen a orlando tienen que venir para acá es un lugar muy turístico aquí en orlando internacional vamos a tomar la siguiente foto que se ve súper 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 cool siento que no se parece mucho al de la foto original porque ya estaba mucho más oscuro y las luces del carrusel no se parecían mucho a veces ellos ponen varios colores y me hubiese gustado que cuando fui a tomar esa foto lo pusieran pero nunca lo pusieron y les dejo el resultado de la foto y bueno chicos qué tal les pareció este vídeo de recreando fotos tumblr la verdad a mí me gustó muchísimo hacerlo fue un poco complicado creo que sufrimos mucho por el calor que hace aquí pero la pasé muy bien haciéndolo así que si ustedes quieren ver una parte 2 de recreando fotos tumblr déjenmelo saber abajito en los comentarios y no olviden regalarme deditos arriba para saber que quieren ver la segunda parte no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho dándole click al botoncito de suscribir darle click a la campanita para que ustedes sean los primeros en ver mis vídeos y por supuesto no olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nosotras estamos viendo en el próximo vídeo chao